La presidencia de la República y la Cámara de Diputados formalizaron su desacuerdo ante las suspensiones definitivas que frenan la puesta en marcha del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Impugnaron los beneficios concedidos a dos particulares por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro para que no sean obligados a revelar datos biométricos a las empresas telefónicas. La ONU le echa una manita al gobierno mexicano. Su oficina de servicios para proyectos humanitarios publicó una licitación para ayudar a la venta del Boeing 787, el famoso Dreamliner, el TP-01 en su momento. El precio mínimo de venta se fijó en 2.500 millones, 17.512 millones de pesos. El proceso de licitación estará vigente hasta el próximo 4 de junio. De acuerdo con cifras del INEGI, Goaxaca se colocó nuevamente como la entidad con la mayor disminución de población en pobreza laboral con una tasa de desocupación del 1.5 por ciento. Según los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del primer trimestre del 2021, pese a la pandemia se muestran avances muy importantes en esta situación. Hay eficiencia, según esto, en las políticas públicas que ha implementado el gobernador de la entidad Alejandro Murat, apoyado comercios y pequeñas empresas. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? ¡Vamos a la venta!